La verdad que nos ha asombrado, a ver, tener noches que hemos llegado a un 90% en porcentaje de ocupación. Si vos dentro de esa misma noche sabés que los hoteles hayan estado prácticamente al 97%, seguidos por los a par hotel al 96% y terminando con la cabaña un 85% aproximadamente. La verdad que los números han sido muy buenos. Nos sorprendió, nosotros esperamos que quizás iba a ser una temporada un poquito más dura. Así que estamos súper contentos. San Rafael ha sabido mantenerse dentro de este esquema nacional. Seguimos siendo uno de los principales lugares turísticos elegidos, perdón, uno de los principales destinos turísticos elegidos por la gente para venir a vacacionar. Los números lo demuestran. Seguimos siendo una potencia dentro de provincia. Nosotros venimos, históricamente venimos desde hace dos años hasta acá, venimos con una temporada baja, muy baja. Al haber desaparecido los fines de semanas largos, nos damos cuenta que la gente, bueno, ya no sale tanto en la baja, o sea que matar esa estacionalidad que tenemos es muy difícil. Hoy, por los números que estamos viendo y cómo se está comportando el turismo, sabemos que son 90 días de trabajo, buen trabajo que tiene el turismo, pero son 365 días al año. O sea que es un dato que hay que saberlo tomar y sobre eso empezar a ver las campañas que podemos realizar para que el destino se siga manteniendo. Pero es un dato preocupante. Y sobre eso empezar a ver las campañas que podemos realizar para que el destino se siga manteniendo. Pero es un dato preocupante. Es un dato preocupante porque hacen de dos años atrás. La cantidad de turismo, si bien los números son un 10% más abajo en cuanto a cantidad de turistas que vienen históricamente en 9.500 plazas, no es tanto la incidencia, pero sí estamos viendo que están viniendo solamente en temporada baja y el nivel de gasto ha bajado también. O sea, es la realidad que hoy nos toca vivir. Sabemos que estamos compitiendo con mercados internacionales, Brasil, Chile, y que las políticas del gobierno están fomentando un turismo internacional y no un turismo nacional. O sea, donde se ven favorecidos lugares tanto como las Cataratas del Iguazú o Calafate. Pero San Rafael sabemos que dependemos muchísimo del turismo nacional.